Yo soy una familia de... No hay que desanimarnos. A lo mejor no tenemos que dejar el departamento. Tenemos un día completo para resanar ese hoyo y salvarnos. ¡Ay! Yo tengo un amigo que tapa hoyos de maravilla. No, no, no. Vamos a llamar a un profesional. Un albañil que lo tape perfectamente bien. ¡Ay! ¿Ahora qué se le habrá olvidado a la chivis, güey? ¿La chivis? No seas igualada, hijita. ¡X! ¡Ay! Bienvenidos. ¿Los mandó la chivis? ¿El señor Plácido López, tu rubiata es aguado? Es el del bigotito de Mario Bros. ¿Podemos pasar? ¡Ay, claro! Pásenle. Pásenle. Traemos una orden de aprehensión. ¡Ay, no, no, no! ¡Es necesario! Llévenme a donde quieran. Somos de la policía fiscal. Ah, mientras no sean de narcóticos, pásenle. Venimos por el predial que nunca pagaron de la casa que ganaron y que quemaron hace tres meses. ¡Oh! ¡Oh! No, 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 no. Pero debe haber una confusión. No, no, perdónenme, pero yo soy inocente. Acompáñenos. ¿Sabe usted? Yo no quemé la casa, señor. La quemó mi papá. ¿Le ayudo? Por favor, papá, di algo. ¿Algo? ¡No, no! ¡Que te digas algo! ¡Me van a llevar a la cárcel! ¿Fuegan para Santa Marta? Sí. Ahí les encargo unas gorditas desde que venden allá afuera con requesón y salsa verde. ¡Este al diablo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!